¿Cómo andan algunos temas relacionados al COVID-19 en la capital? Y decirles que alrededor de 308 personas debieron ser atendidas en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la capital. De esas, y aquí viene lo positivo, 205 fueron dadas de alta. Las autoridades de este centro hospitalario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito hacen, sin embargo, un llamado a la ciudadanía capitalina para que se guarden, para que se queden en casa, para que sigan con mucho cuidado y atención las normativas y de esta manera evitar el número de contagios. Veamos la nota. El hospital del IES Quito Sur ha atendido a 3.104 pacientes con síntomas respiratorios. De esa cifra, 456 corresponderían a casos sospechosos de coronavirus. El resultado fueron 308 personas positivas, 111 negativas. Además, hay 37 casos sospechosos por confirmar hasta el momento. Por medio de un sistema que lo aterrizó el Mintel y la compañía Huawei en nuestro hospital, nos determina la aproximación o el porcentaje de afectación pulmonar que tienen nuestros pacientes. Esto nos ha permitido en nuestro hospital dividir bajo cohorte a cada uno de estos pacientes por su probabilidad de poseer o no dicha enfermedad. Danilo Calderón, gerente del Hospital del IES Quito Sur, mencionó que tras la atención y el tratamiento se han dado 205 altas hospitalarias. Esto significa que los pacientes tienen aún el virus, pero su sintomatología es leve, por lo que deben cumplir con el aislamiento y la vigilancia médica correspondiente. Podemos dar fe de que hay seis personas en esa instancia, o sea, seis personas totalmente recuperadas por nosotros. La autoridad resaltó además que gracias a las Fuerzas Armadas se logró implementar carpas hospitalarias de campaña. El objetivo, disminuir la aglomeración de pacientes y albergar a aquellos cuya sintomatología es moderada. Tenemos carpas climatizadas, tenemos personal que los va a monitorear y no va a haber ningún inconveniente para la recuperación de su salud. Pese a toda la logística y preparación con la que cuenta esta casa de salud para enfrentar un posible aumento de casos, se recomienda a la población que continúen cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y que el número de contagiados siga en aumento. Informó Patricia Aldaz.